En este cuarto, el viernes 13 de noviembre, cuatro balas terminaron con la vida de la joven dominicana Lucrecia. Se llamaba Lucrecia Pérez Matos, tenía 33 años y una hija. En noviembre del 92 malvivía junto a otros compatriotas en las ruinas de una discoteca a las afueras de Madrid. La investigación apuntó desde el principio a un comando de la ultraderecha, por el método y por las características de la víctima, una inmigrante negra y pobre. Nosotros pensamos que eso se va a parar ahí con la muerte de ella, pensamos que puede aparecer otro muerto en cualquier otro momento. Entonces, aquello es un crimen planificado, brindado y celebrado antes de hacerlo. Bernarda Pérez vivió de cerca el asesinato de Lucrecia. Todavía hoy recuerda la cosa que sufrían por entonces los inmigrantes. Ir por la calle era aguantar que te dijeran, puta, vete para tu país y cosas de esas. A mí me lo llegaron a decir en la pura gran vía. La plaza de Aravaca, donde solían reunirse los dominicanos, en su mayoría mujeres empleadas en el servicio doméstico, se convirtió en lugar de duelo. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Lucrecia está presente! La muerte absurda de Lucrecia sacó a las calles a miles de personas preocupadas ante el riesgo de un brote de xenofobia. Tres menores y el guardia civil Luis Merino, acusados por el asesinato de Lucrecia Pérez... En pocos días la policía resolvió el caso. Detuvo a un guardia civil y a tres menores. Condenados a un total de 126 años de cárcel, no se les pudo aplicar el agravante de racismo, incorporado al Código Penal en 1995. Pero el caso de Lucrecia se convirtió en un símbolo. Lucrecia es el antes y el después. Es lo que conmociona al país, lo que hace tomar conciencia de que existe el prejuicio racista y que puede llevar a la muerte, al asesinato. En la plaza Corona Boreal de Aravaca no queda ni rastro de los dominicanos. Cerca de donde cayó muerta, una placa recuerda a Lucrecia. Sus asesinos, después de años de cárcel, están en la calle. Y su hija vive en Santo Domingo. Lo que nos consuela es que su hija psicológicamente está sana, va avanzando, estudiando, no tiene rencor, no tiene odio, inclusive le gusta venir a España. El asesinato de Lucrecia Pérez fue el primer crimen xenófobo ocurrido en nuestro país. Desde entonces se han registrado más de 80 agresiones vinculadas al odio al diferente. Pero ninguna ha provocado una conmoción social tan grande.